¡Ay, ay, 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 Orellano es buenísimo! Sí, y está jugando bien y lo está poniendo de manifiesto y Nacional lo está dejando y Rochete está apareciendo. Y vuelve a recuperar, ahora Soñora se entró, saca Coelho el segundo palo, insiste Vélez Arfil, insiste el equipo argentino que decididamente está mejor que Nacional en estos primeros 14 minutos. Pelota de Ortega al medio para Máximo Perrone. Acá está el 16, termina jugando primero Soñora, ahora sí Perrone otra vez con Soñora. Hace la pared, escapa ahora por sector izquierdo Ortega, se espera el envío de Ortega, lo enganchó Campos. ¿Qué es esto? Viene Ortega, ¿qué es esto? Pasa al medio, Jansson, Rochete, brutal, el rebote, Soñora. Gol de Vélez. Gol de Vélez. ¿Qué es esto? ¿Qué le pasa a Vélez Arfil hoy? Es el Real Madrid. Gol de Vélez Arfil. Gol de Vélez Arfil. La verdad hicieron un jugador, Rochete atajó la primera, en el rebote me podrás decir que lo deja corto. Pero finalmente Soñora en la segunda oportunidad se la vuelve a picar al chino Rochete. Y el gol de Vélez Arfil que abre la cuenta. Sí, es un gol con una jugada muy bien hilvanada, con la pausa justa, con los movimientos muy claros. Nacional no le encontró la vuelta nunca a esta jugada. Hubo momentos de pasividad, ¿no? Hubo momentos de pasividad clara de la defensa de Nacional que permitieron que algunos jugadores del equipo de Vélez se sintieran muy cómodos. Lo que termina siendo Soñora. La definición, fantástica, ¿no? Porque lo tenía, perdón Jorge, lo tenía encima Rochete, y la pica con una sutileza. Solo por ahí podía pasar para que sea gol y lo pude. Hay mucha cosa buena de Vélez. Mucha. Porque tocaron la pelota 10 o 12 veces con precisión y con velocidad. Y hay muchísima cosa mala de Nacional en todo lado. Desde la izquierda a la derecha, pasando por Ocampo que se tira, pasando por Rochete que da un rebote corto y no reacciona rápido, pasando por la defensa central que no va a proteger a su arquero. La verdad, además de todo, me pareció posición adelantada. No sé cómo lo vieron ustedes. Sí, yo quería ver eso, ¿eh? Yo quería ver si no se pasa ahí. A mí alguna duda me deja. No pude verlo con el detenimiento que hubiera querido. Yo me fijé mucho más en los movimientos defensivos de Nacional que en la posición, pero alguna duda me dejó mucho. Y se posiciona de una por sector derecho, mientras que Alex Castro... Mientras que Alex Castro, perdón. Mientras que Braguen Ocampo se va a jugar en el sector izquierdo. Recordamos, reiteramos, se acaba de ir lesionado Alex Castro. Popular, pinchazo. En el posterior de pierna izquierda, entró tres en su lugar. Toda la Copa Libertadores se juega en Supermatch. Gana el Cerro Porteño 1.73, empate 3 pesos. Gana Peñarol 4.25. Fugabos también este partido en vivo en la web o la app de Supermatch. Se viene Nacional justamente con Alfonso Treza. Va a colocar al sector del medio para Carvallo. Le pegó al arco, le pegó mal, pero le quedó Gigliotti. El Puma giró, Gigliotti. ¡Gol! 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 ¡Gol de Nacional el Puma Gigliotti! Entró recién Alfonso. Se limpió un futbolista de Vélez, colocó al medio para Carvallo, que le quiso entrar de una al arco. Le salió bien. ¡Qué tarro de Felipe, que le terminó dejando un pase al pie! Al Puma Gigliotti, que giró media vuelta, zurdazo, goleador. Y el Puma, en 31 minutos, lo empata para el bolso. Y el Puma, Gigliotti, empata el partido para Nacional. El Puma. Emanuel Gigliotti, para un Nacional, ¿qué quiere seguir de largo? Sí, momento clave para el empate de Nacional. Puede ser un momento de mojón en el partido. Primera participación de Treza, desde que está en cancha. No digo que haya sido maravilloso, pero participa bien de la jugada. Después esas casualidades, esas cosas, con azar que tiene el fútbol. Un intento de remate de Carvallo, que lo habilita perfectamente a Gigliotti. Pero atención, Gigliotti estaba habilitado. Gigliotti estaba de par de al área. Gigliotti estaba con dos marcas muy pegadas. Sin embargo, controló, metió un giro perfecto. Una definición notable y Nacional vuelve a estar en partido. Y cuando parecía que todo se venía abajo. Nacional 0-1, lesión de Castro. Y una jugada ahí, que es esa cosa que tiene el fútbol, como decía Óscar, ¿no? Un remate fallido, la agarra Gigliotti a lo 9. Lo que le estaba faltando a Nacional. Empata el partido, está con uno más y su goleador acaba de mojar. ¿Qué más se puede pedir? Golazo de Cololo. Bueno, ojo acá a Lozano. Termina trabando y termina saliendo bien a Nacional. Zavala pone por el medio para Ocampo. Ocampo termina jugando para Felipe Carvallo, que levanta la cabeza y lo ve a Zavala por izquierda. Buen toque de primera de Zavala para Rodríguez. Y Rodríguez pone a correr a Braigan Ocampo, que termina perdiendo con De Los Santos en el mano a mano. Le queda Zavala, centro, Gigliotti, cabezazo. ¡Gol! ¡Gol! El segundo palo de Lucas Ollos y Nacional lo da vuelta el Puma Gigliotti con el segundo. El Puma Gigliotti con el doblete. El Puma Gigliotti con su mejor partido en Nacional, que le gana 2 a 1 a Vélez. Y sueña y tiene esperanza con pasar el grupo de la Copa Libertadores. Era el partido para que Nacional hiciera el esfuerzo, porque era una visita de la que podía soñar llevarse algo. Pero porque además el propio partido lo había invitado del minuto 18, cuando Vélez se queda con uno menos, en hacer el esfuerzo, en hacer el desgaste, en ser un equipo agresivo. Por momentos lo logró y en otros no tanto. Sin embargo, acá apareció una buena jugada en donde aprovecha espacios que dejó por todos lados Vélez. El centro de Zavala es perfecto y a tiempo. El cabezazo de Gigliotti es fenomenal para dejar sin reacción posible al arquero, para poner el segundo de su cuenta y por ahora para decretar un triunfazo de Nacional. Y Nacional necesitaba que apareciera el 9 y vaya si apareció el 9. Extraordinario Zavala en el centro que mete y notable Gigliotti. Típico 9 goleador con capacidad, líder dentro de este equipo, la figura de Nacional. Dos goles en el partido quizá más importante en lo que va del año. ¡Golazo de Cololo!